qué buenas papas qué buenas qué huele qué buenas papas qué has hecho ay su sorallica hija mira lo que te ha hecho su papá míralo ay qué buenas papas para comer para comer mira hija sadica y todo mira que las tengo miras muy buenas mira las que buenas te deshacen la boca te deshacen la boca de buenas que son ay qué vamos a comer la rila ahora papá qué no hoy comemos lentejas esto va por la noche ay papá no me quites las ilusiones y la doradita si todo lo valga qué rica papá